Las protestas se desmovilizaron, ¿no? Bueno, porque el gobierno manipuló los buenos sentimientos y la buena fe de muchos sectores del país. ¿Y eso es suficiente para que se hace una protesta decidida? No, 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 es que nunca, por eso aquí, cuando se quiere descalificar con el apellido de salidistas a los que estuvimos participando en la protesta, yo asumo mi responsabilidad. Protestar no es un delito. Nunca la MUT prohibió protestar. Yo, que me digan una sola reunión del año pasado, del año antepasado, donde se haya encontrado no protestar. Hay gente que dice que la salida no fue buena, dice el mismo Ramos Ayub. Pero bueno, porque cada quien tiene su manera de contar los pollos y de bailar. Este es un movimiento en el que bailamos en grupo, pero hay gente que le gusta bailar pegado y otros que le gusta bailar joropeado. ¿A ti te gusta bailar pegado? A mí me gusta es apoyar la unidad. Yo creo que con la unidad podemos, porque nosotros de repente, hay quienes creen que caminando solo puede caminar más rápido. Pero yo creo que con caminando acompañado podemos llegar más lejos. Y aquí la idea es que sigamos luchando acompañado. La protesta, por ejemplo. La salida. ¿Quién no quiere salir de un gobierno que está comprometiendo el futuro de la nación? Uflar Pietri nos dijo, hay que sembrar el petróleo. Resulta que los señores del gobierno malinterpretaron a Uflar Pietri. Y en vez de sembrarlo, lo que están es hipotecando el petróleo. ¿Cómo tú crees que van a estar tranquilos los ciudadanos venezolanos cuando ayer o esta semana Rafael Ramírez fue al Congreso del PSU a anunciar el aumento del precio de la gasolina? Ajá, vas a aumentar el precio de la gasolina. Pero le van a seguir regalando el petróleo a Cuba. O sea, tú le vas a aumentar el precio a los venezolanos, a los taxistas, a los transportistas, a los agricultores, a los estudiantes. Le vas a aumentar el precio de la gasolina y vas a seguir regalando el petróleo. Dos, vas a anunciar nuevos impuestos. ¿Cómo tú no vas a protestar cuando este gobierno anuncia nuevos impuestos pero no le explica a las familias de Venezuela dónde está la pelota de Real, dónde está esa fortuna colosal cuyo paradero no se sabe, que estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que se escaparon en las oficinas de Cadive? Tercero, vas a aumentar tarifas eléctricas. El gobierno anuncia que es necesario aumentar tarifas eléctricas. Ajá. ¿Y cómo vas a explicar dónde están los 80 mil millones de dólares que supuestamente se invirtieron en redes de transmisión, en nuevas turbinas, en plantas termoeléctricas? Y resulta que aquí en Venezuela los pide a pagones. Que supuestamente se invirtieron o se invirtieron de verdad. Bueno, todo indica que allí hay informaciones que han salido los llamados bolirevolucionarios, los bolichicos, de gente que de la noche a la mañana se ha enriquecido. Yo conozco gente que con mucho esfuerzo, desde hace 60 años, tenían un negocio que comenzaron en el mercado de coches y después montaron un supermercado e hicieron su capital, con trabajo. Pero es que aún no se lleva la sorpresa que aquí hay millonarios de la noche a la mañana. Esas son denuncias que no he hecho yo. Las han hecho Giordani, las hizo Freddy Bernal, las han hecho voceros del gobierno. Se ha dicho que en Cadive, nada más el año pasado, se entregaron más de 25 mil millones de dólares. Entonces tú no vas a protestar contra eso. El gobierno pretende que uno se quede paralizado así. No se mueva, no respire, porque si usted se mueve y respira, usted es un salidista, golpista, desestabilizador. No, los agricultores venezolanos tienen legítimo derecho a protestar cuando están constatando todos los días que este país tiene una agricultura arruinada porque el gobierno lo que hace es importar todo del exterior. Todo lo estamos importando del exterior. Estamos fortaleciendo las agriculturas de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay en detrimento de los campesinos, de los productores venezolanos. Los estudiantes, el caso de los estudiantes. Tú no sabes que no hay razones para indignarse, Carlos, de que tú pasas por un consulado de España, por ejemplo, por decirte una sola referencia, y ves una cola de gente allí esperando a ver cómo tramita una visa para irse al exterior. Eso es doloroso. La situación de la inseguridad. ¿Cómo se va a hablar aquí de un país que estamos felices cuando aquí la gente vive? Los problemas los conocemos. Ahora, las soluciones. Las soluciones. Una alternativa democrática. La unidad no puede ser simplemente una referencia electoral que se active cuando hay una... ¿Dónde está? Yo no puedo decirle... ¿Dónde está? Yo no puedo decirle a la gente... ¿Dónde está? ...que es el debate que tenemos que dar. Yo no puedo decirle a la gente, mire, quédense, tranquilita, no proteste, no se mueva, no... No respire. No, no, espera el año pasado que yo lo voy a llamar para que vote por mí el año pasado. No, la alternativa democrática tiene que estar en capacidad de ser una referencia para la ciudadanía venezolana, que aquí se está buscando un cambio en el marco de la constitución nacional, como lo aprobamos el pasado. ¿Dónde está...? Un cambio lo más urgente posible. ¿De dónde sacan...? Porque este gobierno hay que cambiarlo, definitivamente. ¿Por quién vamos a cambiarlo? Por una referencia que sea capaz... ¿Quiénes serían? Bueno, aquí hay muchos venezolanos que... Primero, no sea un falso mesías. Ajá. Porque aquí también estamos con el cuento de que criticamos el presidencialismo y dependemos... Y queremos depender de una figura. No, aquí hay talento. Si algo tiene Venezuela, además de petróleo, es talento. Es decir, que no vengamos con el cuento de que si aquí desaparece fulano Betal o se va Maduro o se va Chávez, aquí Venezuela se va a reemplazar. No, yo creo que uno de los problemas de Venezuela ha sido los falsos mesías, el mesianismo, el providencialismo. Llegó el mesías, llegó el mago. No. La MU tiene un equipo para decirle al pueblo, mira, estos son los señores que van a sustituir a los otros señores. Es que no sean los mismos políticos, no sean la misma tradición. Pero es que más que hablar de un hombre o de dos nombres, yo creo que el país lo que necesita es ese proyecto de país. ¿Cómo nosotros vamos a recuperar las instituciones que están desechas? ¿Cómo vamos a reconstruir la nación? Este régimen le ha cobrado muy caro el valor de la nación venezolana, ha afectado la moral. Este es un gobierno que califica de mafias a los sindicatos y va y defiende a personas que están relacionadas con la droga, con el terrorismo, con el narcotráfico. Esto es lo que está pasando en Venezuela, es sumamente grave. No hablemos solamente, Carlos, del problema de los apagones. Yo no quiero hablar solamente del problema de las colas para comprar comida, que es muy grave. Hay algo mucho más grave que eso, que es el detrimento de la columna moral que debe sostener un Estado. Yo creo que aquí lo que tenemos que ofrecerle a Venezuela es la posibilidad cierta de convertir esta crisis en una gran oportunidad para que Venezuela se relance a la conquista del mundo sin complejo comunitario a nuestros padres libertadores. Es decir, ok. ¿Quién garantiza que del otro sector también no hay problemas de tipo moral? Yo creo que aquí tiene que haber, entonces, una franqueza de parte nuestra. Y aquí nosotros, por eso digo que no podemos presentarnos como unos falsos mesías. Por eso. Aquí tiene que haber un compromiso moral, un compromiso programático, un compromiso principista. Este es que estoy hablando de tres estructuras. El tema moral, el tema programático, que es cómo vamos a superar el desempleo. Cómo nosotros vamos a convertir la escasez en abundancia. Cómo nosotros vamos a convertir la escasez en abundancia.